Ahí va a calar el motor con el solito a ver cómo nos va Mateo siéntate más hacia la... siéntalo más Más, pégalo a la orilla ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mendeville Outdoors En este episodio nos vamos a un lago que está cerca de la casa A probar la lancha Así que si no has visto los episodios pasados Te invito a que vayas a nuestras listas de reproducción Y veas cómo fue la restauración de esta lancha de aluminio Y en este video vamos a pasarla en familia Y estrenar la lancha para que vean qué tal quedó Así que si quieres un saludo en especial Déjanos un comentario y no se te olvide de darnos like Muchas gracias Ok, hola, hola Mendeville Outdoors Y vamos llegando al lago Tenemos una hora y media para hacer esto y salirnos Así que vamos a ver qué tal nos va ¿Qué onda Mendeville Outdoors? ¿Cómo andan? Estamos a punto de meter nuestra panquita al agua por primera vez Bien, tranquilo, este día está bien a gusto El clima está perfecto para estar aquí en el lago este día ¿Cómo cuánto está el agua? Como unos 70 grados, tal vez ¿70 grados? Ok ¿Quién viene? Mateo Hola Hola ¿Listo? Sí Ok, vámonos ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Lo primero es A poner el motor ¿Cuánto más o menos pesa este motor? Como 90 libras Como unos 50 kilos ¿50 kilos? Mucho fuerza Mira ¿Cómo tiene fuerza este hombre? ¿Tú que me ayudes? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, ayúdale, papi! ¡Está ponido! ¡Qué bonita se ve! Me siento como que con la palanca Te ves como un hombre gigante en esta lanquita Mateo, siéntate ¿Qué estás comiendo? Es muy fuerte Ahí vienen las olas Allá ¡Sos son los dos! D reconsider así ¡Adiós! ¡Dale, papi! ¡Qué bonito! ¡Dale! ¡Señor, papi! ¡Ja, papi! La второй Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya ves? Mateo, te vas para acá. Mateo, siéntate más hacia la... Siéntalo más. Más, pégalo a la orilla. Mira, ahí brinco una lobina. ¡Wow! A calar la panguita, yo y Mateo. ¿Listo, Optima? Sí. Tienes que sentar. Si no, no la voy a dar. Ok. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Y el agua va a... ¡Ap, ap, ap, ap! ¡No, no! ¡Basta! ¿Estás mucho harder? ¡No, no! ¡La lágrima va! ¡Bara todo! ¡Woo! 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 ah y estuvo mal vamos a estar en el agua ¡Woohoo! 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 ¡Ajá! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Y vamos! ¡No! 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 ¿Qué es? ¿Escuchas el ruido de... ...tranquilidad? ¡No! ¿Quieren pescar? Sí... Vean esta belleza señores Pues bueno, se nos hizo ...estrenar el... ...el bote ...y yo tengo los lentes de Ana ...porque se me olvidaron mis lentes ...así que no me juzguen... ...je... ...je... ...pero vean esto... ...¿qué piensas? ...es otro aspecto diferente... ...tene una lancha grande a... ...algo chico... ...pero... ...estamos aquí... ...a 19 pies... ...el agua está a 68... ...está rica... ...y este... ...el motor jala bastante, bastante bien... ...no se me cayó el transom... ...el espejo aguantó... ...pero sí... ...todavía queda muy abajo... ...más una olonona... ...atrás... ...pero sí, sí corre... ...yo creo que da como... ...como daba lancha grande con el Johnson de 30 caballos... ...más o menos será... ...unas 20 millas será... ...pero... ...pero... ...pues todo bien... ...¿cuándo Mateo? ...soda... ...soda... ...pero no tiene azúcar... ...verdad? ...sí... ...no... ...no tiene azúcar... ...orange... ...y ese es naranja... ...yo tomelo aquí... ¡A ti! No te No te ...no te Bueno amigos Aquí ya vamos a concluir Este episodio Aquí venimos tocando el acelerador Ya se nos metió el sol Vamos a A sacar la lancha Y pues esto fue Acostumbrarnos a una lancha nueva Lo cual no estamos acostumbrados Que el matón se mueve y se mueve mucho Se mueve mucho más que la otra Pero en cuanto a facilidad Y peso Mucho mejor y es divertido Porque ellos se fueron a dar la vuelta Y ya se iba brincando feliz de la vida Entonces pues Contento por una parte Que el proyecto fue un éxito Gracias a Dios que me dio Hasta Ana, Mateo Y pues nos estamos viendo en la próxima aventura Que tiene que ser de pesca Entonces ahí estamos para la próxima Bye 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 chicos Bye mom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.